Unas actualizaciones, hay un grupo reducido por un grupo de dirigentes de cuadros políticos de Julio César Valentín que están en estos momentos en Santo Domingo. En Santo Domingo están varios dirigentes, cuadros de Julio César Valentín, entregando los documentos, entregando los perfiles, entregando los currículos para los nombramientos. Porque ya empezaron a salir los nombramientos de los cuadros de Julio César Valentín. Cuando yo hablo de cuadros, no hablo de los compañeritos de las bases, no, no, los cuadros. ¿Quiénes son los cuadros de Julio César Valentín? El diputado Benedito Hernández, José de la Cruz, Fernando Bonilla, Jorge Moronta, Angelino Germosén, el exalcalde de Zahoma, Roberto Espinal, Miguel Junior, alcalde de Palmar Arriba, Fermín Noesí, alcalde de Alto de Yaque. Esos son los cuadros de Valentín. Con excepción de los alcaldes, ya empezaron a salir los nombramientos de esos cuadros que no tienen empleo. Y quizás algún osado intente desmentirme, pero van a salir, yo tengo las cédulas ahí esperando que eso llegue a Contraloría General de la República. Cuando Contraloría pague, entonces yo le voy a decir, le voy a traer los nombres aquí, cuánto están cobrando. Pero eso es después de que pase un mes de su primer salario. O sea, cuando cobren el primer mes, al siguiente mes ya Contraloría sube donde trabaja y el salario. Y yo estaré al acecho, no porque tenga algo personal, sino para darle la información concreta. Pero empezaron a salir los nombramientos de los cuadros de Julio César Valentín. Por lo que es evidente que aunque Julio César Valentín forme un movimiento que podrá contar con mi apoyo para ese movimiento, es evidente que tiene un acuerdo político con el gobierno, con Luis Abinader y con el PRM. ¿Y son malos los acuerdos políticos? No, no, no son malos. Lo único que ese acuerdo y esos nombramientos descuartizan, desmoralizan el discurso con el cual se fue del PLD Julio César Valentín hace dos semanas. O sea, eso borra el discurso. El discurso que yo dije aquí, que fue un discurso muy bonito, que a mí me compra. Ahora bien, el discurso. Ya estos nombramientos borran el discurso. Pero bien, de ese equipo de Julio César Valentín. ¿Y qué me dijo ese alcalde? Mis amigos están en el PLD. Y mis amigos están en la fuerza del pueblo. Y me dice ese alcalde, si yo me iba del PLD, yo tenía previsto irme a la fuerza del pueblo. Tenía previsto irse a la fuerza del pueblo. Pero ese alcalde, amigo mío, que yo no diré el nombre porque es mi amigo, también me dijo que su situación económica es muy difícil. Y ya ustedes entenderán por qué el acuerdo con el gobierno. Y yo lo entiendo, yo lo comprendo. Así que, vamos arriba.